hola hola este de este lado y en esta ocasión quiero hacerle una breve reseña de un aceite que ha conquistado mi corazón y el afro mío es la tercera botella que utilizo y es este de misani que se llama 25 miracle nourishing oil este aceite yo lo conocí gracias a la representante de ventas de la zona este que me regaló una muestrita hace ya casi un año y me enamoré me enamoré del aceite de sus propiedades y de todos los usos que puedo darle ya que según ellos son 25 yo no llego 25 pero segurísimo que estoy bastante cerca así que déjenme contarles un poquito sobre este aceite milagroso de misani quieren las manos a la hora este 25 miracle nourishing oil 25 milagros aceite nutritivo dice que es para todo tipo de cabello es un aceite el nutridor que tiene aceite de semilla de girasol que tiene aceite de jojoba aceite de oliva aceite de coco dice que es un tratamiento lujoso con aceites naturales y vitamina e que se absorberá instantáneamente puedo dar testimonio de eso es ligero y tiene 25 beneficios a lo puedes utilizar tanto para la piel como para el cabello deja el cabello manejable brilloso y bellísimamente hidratado si hoy en un eco es que el aire república dominicana se está quemando no se puede grabar sin aire acondicionado o sea que le pido disculpas por eso señores entre los beneficios que dice esto dice que el pelo lo va a dejar más nutridor número uno número dos hidratado tres suaviza el cabello se puede mezclar con otros productos es fácil de distribuir ayuda con el frizz en fin aparte de todos esos beneficios que tiene a mí me gusta mucho que esto está si no es 100% natural está muy cerca de ser 100% natural me encanta ver la lista de ingredientes ver que no contiene aceite minerales que no contiene silicona por lo que esa mezcla espectacular de aceites y vitamina e es real y el afro mío lo ha notado señores yo ando con esto en la cartera porque cuando lo tengo en el salón se gasta muy rápido se lo aplico a clientes especiales como digo yo y espero tenerlo de venta en algún momento en mi salón esta es mi tercera botella comprada por mí por mi bolsillo mi sal y no me conoce no sabe de mí no no sé nada pero yo no puedo quedar yo no nada más no te iba para respirar esto está buenísimo me encanta lo amo cuando se me acabó en la botiquita que me regaló ella lo pedí por amazon porque aquí en bávaro no estaba luego la segunda vez lo compré en santo domingo en beauty most y luego ya si llegó a los supplies aquí en bávaro o sea que me encanta de verdad cuesta dependiendo el lugar entre 790 hasta los mil y algo si no me equivoco por ahí ronda el precio y como tú lo usé estés se estarán preguntando con bien yo lo uso cuando me la vuelta de hecho me lo voy a definir cuando salgo de la ducha o en el salón cuando terminan de lavar el cabello antes de aplicar mi living yo pido que me pongan me hace hito porque siento que sella muchísimo esa hidratación y living el todos los demás productos que voy a utilizar como que trabajan muchísimo mejor lo utilizo luego que se me seca el cabello como por todo un poco de brillo quitarme cualquier tronche que me deje el gel lo uso con mis clientas para cuando se terminan de secar el cabello pues con ese aceite o terminar de darle terminación a su cabello sin causar frizz y otorgarle mayor suavidad de verdad que lo uso también con mis hijas en su cabellito que es bien fino en fin que los usos creo que van más allá de los 25 milagrosos que dicen y es por tal razón que quería venir a hablarles de este producto porque me parece espectacular así que ya saben lo pueden conseguir a través de amazon y lo pueden conseguir a través de las diferentes tiendas de supply aquí en el país señores si no conocen el aceite ya lo conocen a través de esta reseña 100% recomendado por el afro mío y espero que lo puedan probar si no lo han hecho y me cuenten sus impresiones creo que lo van a amar tanto como yo déjenme saber en los comentarios si ya conocían este aceite y si no pues bueno si lo van a anotar ahí en su lista háganlo que bueno de nada muchísimas gracias por ver este videito y espero que les sirva de utilidad de referencia de ayuda y ya saben que en los comentarios me pueden dejar cualquier duda e inquietud que tengan en relación a este producto o cualquier otra cosa bien gracias nuevamente les veo en el próximo video Mua! Bye!